en este programa todos los días nos preocupamos por su salud y su bienestar y es por ello que nos acompaña el día de hoy el doctor Ignacio del Río quien es cirujano, endoscopista y fisiólogo gastrointestinal y bueno pues Rú hoy tenemos un tema. Híjoles amiga como les explicamos en casa ahorita la enfermedad del momento el estrés está generando cantidad de padecimientos entre ellos el colon irritable colitis. Mejor conocido como colitis, ¿verdad? Exactamente. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Diciendo medico colon irritable o colitis pues es uno de los trastornos funcionales que es de la relación intestino-cerebro y pues como ustedes mencionan es uno de los principales fuentes de consulta con un montón de pacientes y también una fuente de ausentismo. ¿Cómo te das cuenta? ¿Qué tienes colitis? Pues hay una serie de síntomas que nos orientan a nosotros a pensar que se puede tratar de colitis. Como pues el principal es el dolor, el dolor, un dolor que generalmente es un dolor cólico que está en la parte de abajo del abdomen, no es muy fuerte y está presente cicla, sube y baja. La distensión, la distensión abdominal es otra de las inflamación que de pronto. Inflamación, hinchazón. Esta generalmente en las noches pues está uno el paciente bien, se levanta bien y conforme va pasando el día, pues entonces el paciente empieza a tener un abdomen un poquito más amplio, ¿no? Más distendido. Distendido. Otra de las cosas que se presentan en la colitis pues es hábitos en el cambio intestinal. Pueden tener diarreas, pueden tener estreñimientos o puede estar el paciente ciclando entre estas dos o puede estar con un hábito intestinal normal. O sea, debemos de poner focus en nuestro cuerpo si hoy no fui al baño en todo el día. Normal, es normal. Y tengo que empezar el abdomen un poco inflamado, digo, ok, puede ser que tenga ya colitis. Pues no nada más un día, digamos, si va menos de tres evacuaciones a la semana, eso sí ya, hay aguas, ¿no? Y también más de dos o tres evacuaciones al día, aguas también. Bueno, ¿y cuál es el origen? Podríamos decir que puede ser genético, temas alimenticios o estrés o cuál sería realmente. Pues es dentro de las enfermedades que consideramos multifactoriales. Ok. Sí puede ser una asociación genética porque si hay, pues tienes mayor tendencia, si tu papá, mamá tuvieron colitis, pues puedes tener colitis. Sin embargo, no es una asociación directa, no siempre es que mi hijo va a tener colitis y yo tengo colitis. Puede ser cuestiones de estrés, cuestiones de ansiedad y pues viviendo en la ciudad, pues eso existe. Eso no pasa aquí. Todo el tiempo. No pasa. Eso también detona la colitis. La alimentación, por ejemplo, hay cosas que pues van a generar gas, como el brócoli, la lechuga. Los espárragos. Todo ese tipo de alimentos, pacientes que tienen colitis no les va a caer nada bien. O sea, la van a detonar y la van a exacerbar. Pacientes que tienen intolerancia a la lactosa, son pacientes que pues obviamente van a tener diarrea, si esta diarrea pues va a fomentar. Si yo tengo colitis y también fumo y tomo refresco, eso lo va a incrementar. Pues entonces te va a ir muy mal. O sea, ¿puedo bajarle un poquito al cigarro y al refresco? Pues es dentro de las modalidades de tratamiento es obviamente los cambios que no hacemos bien, ¿no? O sea, obviamente si yo fumo, si dejo fumar, va a mejorar. Si yo tomo mucho irritante, igual, hay que bajarle. Si tomo estos alimentos que producen gas, igual, hay que disminuirlos. ¿Cuál sería? Perdón, perdón. Sí, hay que hacer dieta, pero una dieta, igual, el ayuno no ayuda tampoco. Hay que hacer cinco alimentos al día de preferencia, moderados, tener una frecuencia así, tener, tratar de comer al mismo tiempo todos los días. Y todo esto son buenas prácticas que van a ayudar. Y también es bien importante el agua. O sea, casi la gente no toma agua. Sí. Uno dice, pues ¿cuánta agua tomó? Pues dos, tres vasitos, ¿no? Normalmente tenemos que tomar litro y medio, dos litros de agua, porque todo esto sumado, como dije, es multifactorial y pues va a detonarla. Y luego sucede que cuando te da, por ejemplo, en épocas de frío, pues menos se te antoja tomar agua, ¿no? También dices, ay no, qué frío, y entonces prefieres. Pero pues puede ser un cafecito, un tecito y pues de todas maneras. O el atolito y entonces se van, ahí ya los perdemos, porque entonces se van. Pero no es agua, porque es atolito. Exactamente. Lo importante es tomar agua. Agua. Puede ser en té, un té sin azúcar. Y el tratamiento, ¿cuál sería entonces? O sea, vaya, con un con un régimen alimenticio bueno y además de que de pues hay que cambiar los hábitos alimenticios, hay pues obviamente si ya es algo que nos esté haciendo mella a nosotros, pues hay que acudir con el especialista, que nos diagnostiquen y aparte de los cambios de hábitos, pues también hay algunos medicamentos que nos pueden ayudar a que esto mejore, ¿no? Si tenemos colitis, ¿es recomendable dejar de hacer ejercicio? No, no, al contrario, el ejercicio ayuda. El tener una actividad física va a ayudar a que esto sea más tolerable. Y pues obviamente hay que tratarlo de base, ¿no? Si el paciente es estreñido, usamos medicamentos laxantes, medicamentos que ayuden a que el paciente haga mejor del baño. Si estamos con diarreas, pues hay que dar medicamentos para suprimir esta diarrea o controlar estas evacuaciones para que esto nos haga mejor. O sea, definitivamente es algo que no se va a quitar. Es controlable, pero nunca vamos a desaparecer el problema como tal. Generalmente son enfermedades que son controlables, exactamente. Va a tener periodos de exacerbación y periodos de remisión. Ahora bien, digo, en la noche, estamos hablando en la noche, yo sé que lo recomendable es acudir con el doctor, pero ¿no puedo tomar un tecito como para que se me desinflame como de emergencia y pueda dormir y ya en la mañana poder acudir con el especialista? Pues si hay un dolor impresionante, la realidad es que no va a ser colitis, ¿no? Si es un dolor muy fuerte hay que acudir en ese momento. Si es un dolor como dije en la noche, generalmente el paciente descansa, no es un momento donde le ataña. Y pues sí, si tengo una molestia, pues la medicación es muy socorrida, ¿no? Ok, ¿cuál es la diferencia entonces entre colon irritable y gastritis? O sea, ¿cómo podemos detectar? Ah, colon irritable es distensión, por ejemplo, es uno de los síntomas que no hay en la gastritis. Uno con gastritis no se le va a distender el abdomen. Los dos tienen dolor, uno es dolor un poquito más arriba y otro es un dolor un poquito más abajo. Ok. Otro es un dolor ardoroso y otro es un dolor como en la boca del estómago que decimos. Exactamente. Doctor, ¿nos puede proporcionar por favor sus redes sociales? Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram, me pueden encontrar en Facebook como gastro cirujano, doctor Ignacio del Río. Ahí estamos a sus órdenes y pues cualquier cosa que nos quieran comentar. Perfecto, bueno. Es un tema que da para mucho porque además pues estamos en una ciudad en que el estrés y el ritmo de vida pues te hace evidentemente, te exacerba estos males, ¿no? Lo importante es meditar, alimentación y visitar a los especialistas. Ejercicio, tomar agua y alimentación. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor, por estar aquí, mientras tanto, nos vamos a un corte, familia, y regresamos con más. Gracias. Gracias por ver el video.